Rafa sigue, sigue la balacera, gente del pueblo apoyando a policía Michoacán, aquí en Tepalcatepec, fuerte enfrentamiento, si se puede mandar el apoyo Rafa. Rafa, gente del pueblo apoyando a policía Michoacán, aquí en Tepalcatepec, fuerte enfrentamiento, si se puede mandar el apoyo Rafa. Rafa, gente del pueblo apoyando a policía Michoacán.